Pues efectivamente estas cámaras de seguridad registraron todo este hecho que se presentó aquí en el barrio Ciudad Jardinsul, la localidad de Antonio Nariño, donde tres sujetos, dos hombres y una mujer, ingresaron y sin importarle que hubiesen estas cámaras, forzaron las cerraduras para llevarse varias pertenencias, una afectación de alrededor de 15 millones según la denuncia. Hoy nos encontramos precisamente desde la residencia afectada con la víctima de este hecho. Una familia que cuando volvió, pues se encontró con esta sorpresa. Por seguridad, protegemos su identidad. Buenos días, bienvenido arriba a Bogotá. ¿Qué fue lo que ocurrió? Buenos días. Mientras nos encontrábamos de vacaciones, aprovecharon el hecho de que no nos encontrábamos en el transcurso del día, en plena luz del día, a las cuatro y media de la tarde ingresaron a una mujer y dos hombres, en donde se llevan televisor, dos portátiles, dos computadores de escritorio, minicomponente y todas las cosas de valor, por objetos de valor joyas también que encontraron, en donde se... al salir de acá, se suben en un vehículo de color plateado. Precisamente, ¿cuál es ese llamado que le hacen ustedes a las autoridades? ¿Qué les han dicho hasta el momento? Hasta el momento ya se encuentra la denuncia en la policía, donde se genera el trámite por la fiscalía. De nuestra parte hubo una percepción de una mala gestión en el momento de que se hace el llamado a la policía. El mismo día, el hecho ocurrió a las cuatro y media de la tarde, a las ocho de la noche llegan, y el policía únicamente revisó las cámaras que teníamos acá dentro de la vivienda. La gestión que nos informan los entes donde asistimos es que debió haberse llamado al CTI o a la SIJIM para que llegaran a tomar las pertinentes huellas o fotografías del proceso. Sin embargo, no se hizo un adecuado trámite de la situación. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades en medio de este hecho de inseguridad? Pues en este momento estamos a espera de que se comunique la fiscalía con nosotros para terminar de aportar las pruebas que ya hemos recopilado hasta el momento. Y pues el llamado es que hubiese habido más oportunidades en ese instante para tomar las huellas, etcétera, o agilizar el proceso para la captura de estas personas. Hablemos de lo que se ve en esos videos, estos sujetos incluso también huyen en un vehículo con las pertenencias. Lo que pudimos evidenciar es que llega una mujer sobre las cuatro y ocho de la tarde, en un transcurso de 15, 20 minutos, tira piedras a las ventanas, tira piedras, timbra, asegurándose de que no hubiese nadie en la vivienda. Posterior a ello, sobre las cuatro y dieciocho, llega una segunda persona y sobre las cuatro y veinte llega una tercera persona. Intentan forcejar la chapa principal del primer piso, sin embargo, al ser tan evidente y estar tan expuesta a la calle, lo que hacen es empezar a forcejar la chapa del segundo piso. Tardan aproximadamente entre cuatro a cinco minutos, taladrando la puerta hasta destruir la chapa. El ingreso se da en menos de seis, siete minutos. Entonces, alistan todo en la entrada a la vivienda y a las cuatro y media se suben al vehículo, huyendo dos personas en el vehículo y dos personas a pie. Estamos escuchando este hecho de inseguridad y pues lamentable sorpresa que se llevó esta familia aquí en este punto de la localidad de Antonio Nariño. Por supuesto, la denuncia, como acabamos de escuchar, ya se encuentra en poder de las autoridades para avanzar con toda esta investigación, teniendo todos esos elementos materiales probatorios para dar con estos sujetos que se llevaron varias pertenencias de este hogar. Es la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.